Hola soy Julio y este es Arte Comercial, bienvenidos. Hoy traigo un nuevo tutorial de Affinity Photo en el que vamos a mezclar dos fotos. Vamos a agarrar una foto de una chica que está corriendo en la playa y la vamos a pegar en un bosque para que la chica siga corriendo por el bosque. Este es un tutorial que está basado en varios tutoriales y lecciones que hemos presentado ya en el canal. Vimos ya cómo seleccionar un objeto correctamente, cómo utilizar la capa de máscaras, cómo utilizar capas de ajustes, en fin hemos visto varias cosas y voy a dejar links de esos tutoriales aquí en la descripción para que lo puedan ver, pero ahora vamos a utilizar todo eso en conjunto para crear una mezcla de dos fotos. Obviamente es un vídeo bastante corto, 20 minutos, así que el resultado que vamos a ver al final no es el perfecto porque en 20 minutos no se pueden mezclar perfectamente bien dos fotos, pero les da una idea clara de lo que se debe hacer para con más calma y con más tiempo ir al detalle para poder mezclar las fotos que quieran. Bastante sencillo. Ya saben, si les gusta el tutorial denle un like para que youtube sepa que lo puede compartir con otras personas y el canal siga creciendo. Al final la idea es que este contenido le llegue a la mayor cantidad de personas que lo necesiten. Y si quieren aprender más de la suite de Affinity los invito a visitar nuestra academia y sitio web artecomercial.tv en donde van a encontrar cursos, recursos, blogs, en fin, toda una comunidad a la que se pueden unir para seguir aprendiendo más de la suite de Affinity. Comencemos. Bueno ya estamos aquí en Affinity Photo y lo primero que vemos aquí es esta foto de un un bosque, un bosque común y corriente y adicional tengo esta foto de esta chica que va corriendo por la playa. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar a esta chica que va corriendo por la playa y la vamos a poner a correr aquí en este bosque, en este camino que vemos aquí. Eso es principalmente lo que vamos a hacer. Entonces lo más importante que tenemos que tener en cuenta es hacer una buena selección de los objetos. Y si ya vieron el curso básico de Affinity Photo aquí en el canal, hay una lección, un capítulo dedicado exclusivo a hacer una correcta selección, lo pueden ver. Sin embargo yo voy a hacer alguna selección aquí bastante rápida. Agarro mi herramienta de selección y lo que voy a hacer es primero que todo agarrar todo el fondo, sin mucho detalle. Allí lo tengo y ya tengo el fondo seleccionado. Aunque veo que la chica es la que parece estar seleccionada, realmente lo que tengo es el fondo seleccionado. Entonces vengo aquí a selección, invertir selección y ahora sí tengo a la chica. Teniendo aquí a la chica entonces lo que voy a hacer es que me voy a acercar y voy a arreglar algunos detalles aquí como agarrar bien el cabello, vamos a achicar un poco el pincel, agarrar aquí bien este pedazo del brazo, de la camisa, los zapatos están bastante bien. Y aquí vemos que tenemos esta área de aquí que hay que deseleccionar. Entonces con Option o con Alt, puedo deseleccionar alguna área y arreglar cualquier detalle que tenga. Allí y lo mismo aquí. Ahí lo tenemos. Entonces aquí tenemos la chica. Podemos venir aquí en perfeccionar y hacer cualquier análisis y perfección del diseño, asegurarnos que esté bien, de que el cabello quede bien bien seleccionado. Vamos a hacer aquí un poquito de detalle. Perfecto. Aquí y aquí. Listo. Le damos Aplicar y con eso entonces tenemos una selección bastante clara de la chica. Fíjense que lo estoy haciendo muy rápido por no alargar el vídeo, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la selección. Entonces aquí en mis capas, teniendo esta capa seleccionada, lo primero que me va a asegurar es que esta capa sea de píxeles. Fíjense aquí que puede ser una capa de imagen o una capa de píxeles. Yo necesito que esta sea una capa de píxeles porque si no, no puedo hacer una copia. Entonces lo que la mayoría de la gente haría es simplemente agarrar esta selección y darle comand J y crea entonces una capa de la chica también en píxeles. Fíjense que ahí está la capa de la chica solita. Sin embargo lo que nosotros buscamos es la capacidad de poder modificar y arreglar esto más adelante. Entonces qué pasa si yo agarro esta chica, le doy command copy y la traigo para aquí. Veamos aquí. Aquí ya tengo la mujer en corte y aquí la tengo. Fíjense que aquí está. Tiene algunas otras capas que vamos a ver más adelante, pero la tengo aquí y si vengo a ver el detalle está bastante clara. Ya tuve un proceso aquí de aclarar un poco lo que era, pero aquí creo que hay que ajustar un poco el cabello. Si se dan cuenta aquí el cabello quedó como una parte muy transparentosa y habría que volver a traer un poco de ese cabello. ¿Qué pasa? Que ya yo no tengo ese cabello. Ese cabello desapareció. No puedo traerlo de ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo que hice fue solo traer esta capa con lo que había y a esa capa ya le faltaba el cabello. El cabello se quedó aquí atrás en esta capa. Entonces en vez de crear una nueva capa copiando solo la selección, lo que voy a hacer es algo distinto y es lo que tengo aquí. Fíjense que en esta foto tengo la selección ya igual me senté y la detallé con todo lujo detalles y teniendo la capa seleccionada, teniendo la chica seleccionada, en vez de copiarla y duplicarla lo que voy a hacer es crear una máscara. Aquí ya tengo creada la máscara, sino que la tengo apagada. Entonces al yo crear la máscara automáticamente la chica queda sola. Sin embargo y esto es lo más importante, la playa sigue estando en la imagen. Entonces cuando yo traigo esta chica con todo y playa aquí a mi bosque, voy a borrar, voy a tapar esta y voy a activar esta. Fíjense que yo la traigo y la traigo con toda la playa. Ahí tengo toda la playa. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo que venir aquí y fíjense aquí tengo este error y tengo que arreglar este error de cabello, que no lo noté sino hasta que ya estaba aquí en esta imagen, entonces lo puedo arreglar porque puedo agregarle el cabello que la máscara quitó. Lo mismo pasó aquí. El cabello lo quitó la selección porque hubo un error en la selección. Sin embargo, al yo cortarla y traerla ya no puedo arreglar eso. Al utilizar la máscara entonces puedo hacer todos los arreglos que yo necesite. Y para eso es muy sencillo. Me voy a parar sobre la máscara. Estoy parado no sobre la capa de la mujer con máscara sino sobre la máscara y teniendo mi pincel blanco y negro voy a venir aquí al pincel y voy a empezar a trabajar. Fíjense que voy a achicar mi pincel. El negro va a ocultar pero si cambio al blanco entonces va a revelar. Vamos a achicarlo un poco más. Fíjense que tengo una opacidad del 100%. Aquí lo pueden ver un flujo del 100% y una dureza más baja. Lo pueden tener al 40, más o menos por allí. Vamos a inclusive bajarlo un poquito. Y con eso entonces vamos a trabajar. Ahí si empiezo a pintar estoy incluyendo playa pero lo que quiero incluir es cabello. Entonces voy a venir aquí y fíjense con un poquito de detalle, con un poquito de detalle voy a ir incluyendo el cabello y me puedo acercar tanto como quiera y arreglar con bastante detalle. Entonces estos errores. Aquí lo vemos. Ya incluí nuevamente el cabello que se había borrado. Y ahí lo tenemos. Aquí vemos entonces este tipo de cosas para revisar. Aquí hay una como una aro blanco. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces lo que voy a hacer es que cambio al pincel negro y voy a borrar un poquito ese aro blanco que se alcanza a ver como pedazos de playa. Y puedo venir con todo el detalle y arreglar eso. Por ejemplo, este pedazo de cabello tiene mucha claridad. Simplemente lo puedo eliminar y ya. Y con eso arreglo todos los errores que pueda yo ver. En cualquier área. Fíjense que aquí en la pierna podemos ver que hay como uno alcanza a ver un destello blanco que puedo eliminar y ayudar a que quede mejor. mejor unificada la foto. Fíjense que aquí entonces pasa al revés. Si tengo aquí aquí veo que el zapato está medio transparentoso. Entonces traigo y empiezo a aclarar mejor el zapato y me aseguro entonces de que la mezcla quede perfectamente bien. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Fíjense ahí está bien. Aquí. Y con eso puedo arreglar todos los errores que obviamente no se alcanzan a ver cuando las dos imágenes no están mezcladas. Esos errores acá jamás los vamos a poder notar de ninguna manera porque la imagen la imagen es real. La imagen está tomada así entonces es imposible verlos. Es aquí donde los vamos a notar. Y supongamos que ya arreglamos todos los errores. Creo yo que están bastante arreglados. Y tengo aquí la imagen en donde como ya saben tengo la playa completa. Entonces cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es asegurarme de que los colores de esta imagen de esta chica combinen con los colores del bosque. Obviamente se ve claramente que la chica no forma parte de este bosque. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para eso vamos a utilizar lo aprendido en una de las lecciones anteriores que es como igualar los colores de dos imágenes. Para hacer eso yo creé ya aquí mi paleta de colores del bosque y utilizando entonces un ajuste de mapa de degradado simplemente le di los colores correctos y fíjense la diferencia. Vamos a acercarnos aquí donde voy a prender y apagar. Automáticamente me va a mostrar claramente la diferencia y utilicé este mapa de degradado utilizando los colores medios, claro y oscuro de la imagen. Obviamente les dejo aquí el vídeo en la descripción o aquí arriba para que lo puedan ver con más detalle de exactamente qué fue lo que hice para crear los colores del bosque e incluírselos a la chica aquí. Entonces ahí lo tenemos. Ahí queda un poco mejor. Obviamente todavía hay más cosas que podemos hacer. Por ejemplo aquí vemos que estos árboles todos tienen una sombra y la chica no tiene sombra. Entonces creemos la sombra. Vamos a crear la sombra. Seleccionamos a la chica y lo que voy a hacer es crear nuevamente la selección. Entonces parados aquí sobre la máscara con la tecla de command creo la selección. Fíjense ahí la creé y lo que voy a hacer es duplicar esta capa. Estando aquí entonces selecciono la capa y la duplico. Command J. Obviamente no necesito tanto chechere, no necesito el ajuste de colores, lo puedo eliminar, no necesito la máscara, la puedo eliminar porque lo que quería era crear solamente la selección, correcto? Y teniendo la selección creada, fíjense lo que voy a hacer. En esta capa voy a agarrar un pincel cualquiera, el color negro y simplemente voy a pintar. Vamos a agarrar el pincel. Vamos a agarrar el pincel. Voy a pintar todo completito. Allí está. Bien negrito. Perfecto. Entonces ya puedo soltar la selección. Y ya tengo entonces esta capa. Ahí la tienen, de la chica. Y lo único que voy a hacer es algo bien sencillo. Lo voy a achicar hasta aquí lo más posible. Teniendo la capa la voy a estirar. Ahí la tenemos, bien estirada. Y le voy a dar un poquito de rotación. Allí. La ponemos justo donde necesitamos. Pero la sombra va por debajo. Así que la vamos a poner aquí abajo. Ahora sí. Podemos entrar en el detalle de la rotación. Y de cómo estirarla. Para asegurarnos que quede lo mejor posible. Y cuando ya la tenemos bien posicionada. Exactamente como queremos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a venir. Le vamos a dar un desenfoque cauciano. Bastante amplio. Ahí lo tenemos. Y le vamos a cambiar el blend mode. Y si lo vamos a poner en oscurecer. Y ahí ya podemos determinar la claridad con la que queremos. Si se dan cuenta ahí puedo trabajar otro poquito. En la rotación. En el posicionamiento. Y con eso entonces tenemos la sombra. Obviamente puedo ponerme con más detalle. Y más precaución. Para que queden lo más parecidos posibles. Para asegurarme de que quede exactamente como yo quiero. Tal vez con luz suave queda un poco mejor. Ahí la tenemos. Y tenemos entonces ya la sombra de la chica. Y ahí tenemos las dos imágenes. Esta foto fue tomada. Con la idea de que quedara lo más claro posible todo. Pero cuando ponemos un objeto. Como una chica corriendo. Queremos darle un foco a esa chica. Entonces vamos a crear un desenfoque cauciano en el bosque. ¿Cómo creamos ese enfoque cauciano en el bosque? Simplemente agarramos una máscara completa. Y la empezamos a pintar. Fíjense que lo que he hecho. Es agarrado una máscara completa. A la que le di desenfoque gauciano. Y simplemente le dije. ¿Qué áreas si tenían desenfoque? ¿Y qué áreas no tenían desenfoque? Las áreas que si tienen desenfoque. Son aquellas en las que están en blanco. Y lo que no tiene desenfoque es lo que está en negro. Entonces hace que toda la parte de atrás del bosque. De estar bien claro. Se convierta en un poco borroso. Lo que hace que ella se vea como parte del bosque. ¿Sí? Todo lo que está. Este árbol. Ella que está junto al árbol. Y el otro árbol. Entonces están bastantes claros. Y ahí lo tenemos. Podemos crear eso. Sin embargo podemos hacer más cosas. Lo que voy a hacer ahora es agarrar y crear una capa. Fíjense que me paro en la última capa. Y voy a crear una capa que se llama. Combinar visibles. Todo lo que haya lo combina en una capa de combinar visibles. Y esta capa es exactamente todo completo. Fíjense que voy a apagar todas las demás capas. En una sola imagen. Es una sola imagen de pixeles. Pero teniendo entonces las otras capas prendidas. No las voy a apagar porque las voy a usar. Con esta capa voy a poner. Una luz suave. Y le voy a bajar un poquito. La tonalidad. Y fíjense la diferencia. La voy a subir un poquito. Le da un poquito más. De vida. Un poquito más de contraste a la foto. Y la unifica mejor. Y aún para unificarla mejor. Entonces puedo hacer un ajuste de curvas completo. Un ajuste de color selectivo. Puedo seguir. Haciendo diferentes cosas. Para que se mezclen las dos imágenes. De una mejor manera. Con eso entonces podemos asegurarnos. De crear la imagen correcta. Obviamente si se dan cuenta. Yo no fui en mucho detalle. Podemos arreglar todavía muchas cosas. Utilizando aquí en la capa. La posibilidad de borrar. Estas pequeñas líneas blancas. Y asegurarnos de que todo quede. Exactamente como debe quedar. Para darle esa sensación de realidad. Como lo dije. Con el propósito de avanzar en el video. No me puse con tanto nivel de detalle. Pero cuando estén trabajando. Ustedes si tienen que ir a ese nivel de detalle. Y con eso terminamos. Espero les haya gustado el video. Si les gustó. Por favor denle un like. Y ya saben. Nos vemos en la próxima. Que pasen una excelente mañana. Tarde. No sé a qué horas estén viendo este video. Pero nos vemos.